Mira mi cartera, en mi cartera hay una foto. Esa foto es del día que yo me casé con mi esposa. ¡Qué bonito! Y es la única foto que tenemos. Me encuentro en la presentación de Fugitivas, una telenovela que vamos a ver muy pronto en nuestra pantalla. Vamos a ver a quién nos encontramos por aquí para hacer la encuesta del día. Arturo. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Cuál es lo más, qué es lo más raro que traes en tu cartera? Raro, raro. No, nada raro, pero sí tengo algo muy significativo para mí. Ok. Me encanta tenerlo porque siempre me recuerda a mi hija. Y es algo que, híjole, que disfruto muchísimo y me he traslado a esa época. ¿Lo podemos verlo tres por ahí? Sí, sí, lo tengo en mi hija. Vamos a verlo. Mira, es algo que, aparte de fotografías de mi hija, tengo esto que es muy, muy especial. Ok. Que yo creo que ni su mamá sabe que lo tengo. Guau, a ver, revelanos eso. Son las huellas de mi hija, de sus piecitos, recién nacida. Ahí viene lo que midió, lo que pesó y los datos de mi hija del otro lado. Guau, y nunca lo dejas, muy especial para ti. Lo llevo siempre conmigo, desde toda la vida, desde entonces siempre está conmigo. Y no sé, es algo que me abraza, me pone muy contento en mi corazón. ¿Qué es lo más raro que tú traes en tu bolsa o en tu cartera? Sí, lo más raro. Lo más raro, siempre traigo una lamparita de selfie. Ok. Ah, ya sé. Un duendecito de la suerte, una piramidita de la suerte y en mi monedero una pedrita de palaquita para la abundancia. Ah, ¿verdad? Ay, o sea, si no, no le sabíamos. Las cosas de la suerte. Me encanta echar cositas de la suerte adentro de mis bolsas. Lo voy a decir, mira mi cartera. A ver. En mi cartera hay una foto. Ok. Esa foto es del día que yo me casé con mi esposa. Qué bonito. Y es la única foto que tenemos. Y la hicimos con una cámara de cajón en medio de un parque. Había un señor haciendo fotos. Y nos tomamos esa foto y es el único recuerdo que tenemos. Aquí lo tengo yo en mi cartera siempre. Ahora estamos haciendo una encuesta en Despierta América. ¿Qué es lo más raro que tú traes en tu cartera? Lo más raro que traigo en mi cartera. Bueno, en mi cartera no porque no traigo nada raro. De hecho, ni traigo cartera ahorita. Pero, así que no vayan a pedir dinero. Pero lo más peculiar que tengo, tengo un estuche de viajes donde guardo mi pasaporte y todo eso. Y una vez en un curso de actuación que hicimos en España, justamente Lalo España, Eduardo España, el actor, me regaló un duendecito de la abundancia y que me ha acompañado en innumerables viajes. Y le quiero mandar un abrazo enorme a mi compañero Lalo España porque me regaló eso después de un curso que hicimos. Y ahí lo tengo todavía y me ha acompañado durante años y años y viajes y viajes. Oye, también nuestra Erika Buenfil también tiene un duendecito en su boca. Ah, sí. Es que son buenos. Creo que como actores nos volvemos supersticiosos. Sobre todo cuando haces teatro y cosas así. Pues, tratas de invocar a estos duendecitos, a estas partes de la abundancia, de la buena onda, de la suerte. Y, pues, sí, nos acompañan a este tipo de cosas, sobre todo porque también estamos expuestos a tantas vibras y que uno no sabe. Mejor, como dicen, no creo en las brujas, pero el que vuelan, vuelan. Así que mejor estar protegidos. Hay que protegerse. Hay que estar protegidos. Y ahora vamos a ver qué nos dijeron otros famosos. Mi cartera es pañalera, cartera, este, traigo almohada, traigo de todo porque, pues, como vengo con él. No, ¿qué es lo más raro? Ay, mi bolsa. No, no es raro. Mi bolsita de lentejas, que siempre la llevo conmigo. Para la buena suerte y para que nunca te falte el dinero. Ok. Bueno, chicos, lo que yo siempre traigo en mi cartera, obviamente una libreta como buena reportera, micrófono, para que en cualquier momento ahí sí nos agarra la entrevista, el maquillaje. Pero lo que de verdad, a pesar de que ya se terminó la pandemia, lo que no puedo siempre y que es lo más raro que traigo en mi cartera, es que no puedo estar yo sin estarme limpiando las manos. Y ustedes, chicos, ¿qué es eso? Lo más raro que cargan con su cartera. Y bueno, aquí, como buenas reporteras y comunicadoras, es una maleta. Esto es una maleta. Una maleta, miren, lo más raro. A ver, chancleticas. Las chanclas, está rabido. Todo esto es baterías para cargar el celular. Sí. El espejo, para lo que ya no es un espejo más grande. Una cámara, también, como lo quito, está lista para grabar a quien sea que se me atraviesió. Ay, mira, todavía tengo el carnet de cuando fui a Disney hace como tres semanas. Muy empecisa. No sabes cuáles son. Ah, eso no es nada, Eli. Yo usualmente llevo como doscientos. Oh, my God. Eso sí que está raro. Pero le dejé en la maleta de República Dominicana. Esto y una cuchara como Batman. ¿Qué es esto? Es verdad, ¿no tienes una cuchara ahí? No. Una cuchara. Oye, Jessy, pero eso ya es una maleta. Eso es para ponerte el micrófono. Eso es un cinto, ¿no? Sí, para poner cuando tengo vestidito que no puedo poner el micrófono aquí atrás. Entonces me pongo eso y me lo ponen aquí. La verdad, ahí lo tienen. Me gusta que lo más raro era y sabe que nos falta tu cartera para el próximo bloque. No las dejo, Selly. No las dejo, Selly. No las dejo.